Yo salgo con mi nena pa' romper en la pista Todos se quedan viendo, no nos pierden de vista Saben que esta belleza solo se ve en revista En romper corazones yo soy especialista Cara bonita pero no me saben hablar Creen que con su billete yo me pueden comprar Pero esta princesita no se deja tocar No soy fácil para impresionar Me dicen que soy mala Mala porque mato a todos con esta mirada Mala porque estas curvas a mi no me fallan Tengo su atención y a mi me da igual Porque lo que busco es algo real No es la que tú quieras, es como yo quiera Todo a mi manera Sé que me desea, papi me desea Eso me marea Sé que estoy calentando los motores Y eso lo tienen loco Y me dicen que soy mala Mala porque mato a todos con esta mirada Mala porque estas curvas a mi no me fallan Tengo su atención y a mi me da igual Porque lo que busco es algo real Yo los hago sufrir Y mueren por mi Y me dicen mala, mala Yo los hago sufrir Y mueren por mi Y me dicen mala, mala Me dicen que soy mala Mala porque mato a todos con esta mirada Mala porque estas curvas a mi no me fallan Tengo su atención y a mi me da igual Porque lo que busco es algo real Mala Mala Mala